Así que déjame ir, le cuento una de las entradas muy documentales, una entrada muy icónica, muy representativa a lo que es el Estado de Coahuila, ¿verdad? Si usted se dirige lo que es de Nuevo León hacia el Estado de Coahuila y está por, bueno, por Ramos Aris, pues se va a encontrar con una de las, muy icónico, ¿verdad? Que representa aquí dos cosas, se lo voy a decir, una en primera es que es un cociente que se subió durante algunos cientos de millones de años, que está presente, no solo por un año, y otro, el de la actualidad, que es pues lo que son la industria, la automotriz, que pues prácticamente aquí en la zona norte, donde era como Estados Unidos, pues comparten la tecnología, bueno, que es la frontera entre Estados Unidos y México, ahora, bueno, pues no se puede ser que lo voy a buscar ahorita, con esta entrada muy monumental que se inauguró hace algunos días, y que fue ha causado, pues, no polémicas, nada ha causado lo que es la cultura que se conoce aquí en Coahuila, y que la verdad, que son estos dinosaurios, pues, entonces, que existieron, que algunos están conociendo de millones de años, y que ahorita le voy a mostrar, que la imagen por ahí está, la femenadísima Cori, bueno, estrella, detrás de cámara, de la que le voy a mostrar, allá en la parte de, lo que es un histórico monumento a lo que es este, no tradicional, cultura que, pues, de hace millones de años existió aquí, en lo que es este, nuestro México, ¿verdad? y como puede ver en la parte de arriba se tiran los audios rex, en la parte de arriba y como le dije son dos cosas y la parte del otro lado es similando o correteando a un automóvil uno de los automóviles, bueno como le repito esta zona es una zona muy conocida por lo que es muy industrial verdad que se encuentran los parques industriales que se dedican a la elaboración de parte de automovilístico aquí en estas zonas norte del estado de Coahuila esta forma icónica y fascinante entrada bueno que esta parte de acá te la voy a mostrar esta parte esta parte esta parte de acá pues ya viene por ahí persiguiendo el auto por ahí se ve se deberá ver por allá es un poco oscuro porque ya está oscuro porque ya está oscuro pues ya nos son aproximadamente las seis o cinco de la tarde por ahí se ve esta icónica vista verdad y que todo es elaborado por el museo del desierto un museo que se encuentra en Saltillo igual a la conservación y recreación de óseos de estos prehistóricos animales por ahí se ve mejor verdad mejor la vista en este lado y pues esta es la icónica entrada de Ramos Arispe vemos aquí en el estado de Coahuila y pues es la entrada esos son los automóviles que vienen desde Nuevo León hacia lo que es Saltillo en la parte de allá y pues así mira terminamos este brevísimo video y esperemos que le haya gustado verdad porque son cosas que debemos saber de la tradición y cultura de aquí de Coahuila y nos vemos a la próxima en un video más